Estamos en una problemática, ¿no es cierto?, y también una visión de dirigente que usted tiene con respecto a las canastas familiares y otras cosas, ¿verdad? Bueno, Teresita, es por algo, porque usted sabe que como dirigente social, nosotros, todos los dirigentes sociales, no solamente yo, hicimos un listado, en la cual ese listado era únicamente, exclusivamente para la canasta que entrega el gobierno. Bueno, en la cual a muchos dirigentes, pero yo voy a hablar por la parte mía hoy en día, la parte mía fuimos 332 personas a quienes encuestamos en plena pandemia, que el dirigente de alguna y otra forma tratamos de captar a las personas más necesitadas hoy en día, porque dice bien claro el 40% más vulnerable, y usted entenderá que nuestros sectores son bastantes, y las personas que tenían otras encuestas más altas también, mucha gente quedó sin empleo, y eso se sabe y no hay que decirlo una y otra vez, porque se sabe. Y han quedado muchas personas sin su canasta, y mi preocupación es muy, muy amplia en qué sentido. Quiero saber cuántas fueron las canastas, que yo tengo conocimiento que fueron 12.300 canastas en toda la región, lo que no tengo claro aquí, cuántas fueron en Coyhaique, no he podido sacar información, pero sí sé que fueron 926.870.000 pesos, estamos hablando de una cantidad de millones que realmente yo me pregunto, ¿por qué estamos sin canastas con todos estos millones que se aprobaron? Lo otro, las canastas fueron de 73.000 pesos, las canastas más caras de Chile. Entonces, esto es mi consulta, y quiero que las entidades, intendencia, gobernación, como lo pedí, que por favor me hagan llegar los listados de las personas que fueron beneficiarias. Más adelante estaremos recopilando más informaciones, porque para eso existe la ley de transparencia también. Yo no puedo decirle dedican hasta 12.000 personas, y cómo vamos a verificar si llegaron las 12.000 personas. Entonces, a mí me interesa que seamos transparentes, porque ya no le estamos pidiendo limona a ninguno, porque son plata en todos los impuestos de nuestros chilenos, más encima mucha gente que de boleta honorario le quitaron sus dineros también. Entonces, como yo le digo, aquí no estamos pidiendo limona. No podemos criticar que la gente esté acostumbrada a que le dé el gobierno. No, señor, porque aquí en este listado también hay gente que nunca habían pedido, jamás se han molestado. A lo que yo me voy, que las críticas vienen hacia los dirigentes sociales. Esa es la molestia que tengo yo, Teresita. Y usted ve la cantidad de gente que yo tengo acá, ve que ahí me he dado el gusto de llamar uno por uno, que no me puede mentir nadie. He hecho más de mil llamadas, porque estoy hablando de 300 y tantas personas, llamando. ¿Le llegó su canasta? Sí, señora. ¿Le llegó? No, señora. Entonces, el motivo y el gasto y el tremendo trabajo que hacemos como dirigentes sociales, y nadie lo reconoce. Hace poco, yo vi en Canal 4, llegó el gobernador nuevo, sí, bienvenido, que las canastas lo llegó el presidente. Señor, discúlpeme, ¿qué sabe el presidente? ¿Quién es la Rosa tal por cual? ¿O quién es la Erika Sánchez? ¿Por qué no dicen bien claro? Señor, aquí venimos a dejar su canasta en la encuesta de su junta vecino, por lo menos una vez que lo valoricen como dirigentes sociales, porque son ellos los que tienen que justificar su dinero. Y yo lo vi, hay mucha gente que son empleados públicos, que muchas veces tienen que rogarle para hacer el trabajo, ojo, que tienen que rogarle para hacer el trabajo, porque yo lo vi, yo también anduve en la entrega de canastas, anduve ahí prácticamente para ver el trabajo, y vi muy buenos voluntarios del gobierno, obvio, también ellos ganan su dinero, pero por lo menos justifican, pero otros señores tenían que pedirle por favor que ayuden a entregar las canastas. Entonces eso que también la intendenta sea transparente aquí, y hablemos de frente con la comunidad, hablemos de enfrentar, ¿qué pasó? Yo sé que aquí hay cosas emborrosas, a mí no me lo van a decir, y si me quieren atacar a alguien, vamos acá porque la Erika Sánchez no habla por hablar, la Erika Sánchez habla cuando tiene que decir las cosas. Usted sabe, Teresita, yo denuncié el tema de los revestimientos muchos años atrás, y el tiempo me dio la razón. Sí, señora Erika, ¿cómo podríamos ser parte de la solución de este problema? ¿Qué propone usted? Para mí lo más importante sería que a la gente le depositen su dinero, para que se dejen de coludir, para que realmente lleguen como corresponda, y que no se preocupe la intendenta ni el gobernador, si la gente lo va a ocupar o no, su plata en ello. Después, como dicen que son ordenaditos, si va alguien a pedirle el dinero, bueno, señora, usted se le deposite, ¿por qué me viene a pedir con esta familiar acá? Yo le encuentro toda la razón también al consejero Rocco Martiriano, que un día yo lo escuché, era la mejor idea que se podía haber hecho, y no estaríamos nosotros hoy en día, siendo el Estado, y en la cual prácticamente estamos quedando mal con mucha gente, porque la gente culpa al dirigente social, ¿ah? Culpa, y no es porque es de gestión mía, yo he hablado con todos, le he pedido, no me contestan los teléfonos, el único que me contesta cuando puede es el señor Runil, que la única persona que tenemos ahí en la Intendencia que por lo menos hace su peguita y trata de darle solución, porque las cosas hay que decirlo por su nombre, el que trabaja, trabaja y se reconoce, pero para mí sería lo más ilógico, porque ahora parece que viene otra cantidad de millones, y todos están entregando canastas, yo creo que por transparencia, yo creo que lo más justo que le entreguen a esa gente su platita es la cuenta RUC por último, esa es mi forma de pensar mía, porque si todavía no damos soluciones a esta cantidad de gente, imagínese, todavía no damos cantidad con la primera remesa que estoy hablando de la cantidad de millones, imagínese con la segunda remesa, ¿en qué estamos? Y eso, Teresita, quiero hacerlo público yo, porque realmente estoy cansada, estoy amarga, he sufrido también problemas, no con toda la autoridad, porque no todas son de la misma cosecha, pero sí he tenido bastante amargura también, que no lo he dicho, pero ya vendrá el tiempo de rebatir, y cuando tengamos el espacio, rebatirlo, porque humillación es enorme. Bueno, nosotros desde Rocco TV le dejamos la invitación a usted, que es una dirigente reconocida, y a todos los dirigentes, ¿no es cierto?, que quieran expresar su opinión, que den su visión, porque es importante, estamos en pandemia, pero también tenemos libertad para expresarnos. Exacto, estamos en pandemia, pero tenemos que ser aquí, por ejemplo, yo no gano ni un sueldo, toda mi vida he sido dirigente, representa una cantidad de pobladores, que no es poco, pero esa gente tiene la voz, y siempre lo voy a sacar por ellos, así que yo le agradezco también, que estén siempre en terreno, y bueno, porque tenemos el único medio para hacer público todo lo que está en la falencia. Estamos allá también, para que podamos expresar con otros dirigentes toda esta problemática que surge de estas situaciones. Exacto, y que la gente sepa cuánta plata se aprobaron también, cuánta canasta, transparencia, señor, por favor, porque no lo aprovechemos en este tiempo pandemia del sufrimiento de las personas, no lo aprovechemos. Muchas gracias, señor. Listo, Teresita, muchas gracias también.